Este ya es el sexto año que hacemos esta comida tradicional comunitaria en la Baja Vieja. Así que bueno, ya estamos un poco más tranquilos, más confiados en la experiencia. Pero bueno, todos los años es un desafío, ¿no? La idea es poder convocar a vecinos y de todo Posadas para colaborar y participar. La idea siempre es esta, de hacerlo el mismo día 1 de octubre, como dice la tradición, lo hacemos a la noche. Y bueno, aprovechar la comida comunitaria como un espacio de encuentro, de encuentro de vecinos en el espacio público, en la calle, para comer juntos y compartir música, juegos infantiles, actividades recreativas, entre todo. Para la tardecita ya se suma, ¿se suma la feria este año también? Sí, sí, si queremos que sí, que vamos a tener feria también, estamos en eso. Estamos con un problemita porque justo hace un par de días empezó una remodelación de la plazoleta del mensubre. O sea, que literalmente va a ser en la calle. Va a ser en la calle. Así que bueno, nos estamos organizando con eso. Bueno, y contanos un poco de dónde viene la historia del Caray de Octubre y de esta comida que rescata no solamente la cuestión gastronómica, sino las creencias populares de nuestro pueblo. Bueno, todas las culturas tienen algo para, o sea, tienen un festejo en este cambio del invierno a la primavera, que es un momento que la tierra no da comida porque se está cambiando el clima. Hoy también es el año nuevo guaraní. Bueno, hoy es el primer día de primavera para nuestro calendario, el guaraní es cuando empiezan a florecer los lapachos, para ellos ya es primavera, ya es cambio, ellos tienen el tiempo duro y el tiempo blando. Y para nosotros, bueno, todas las culturas tienen alguna festividad en estos momentos donde cambia el invierno a primavera, donde empieza recién a producir la tierra, entonces no hay alimentos. Y en nuestras zonas está esto que es el Chopará, el Caray de Octubre, que es este duende que viene a controlar, a ver si pudiste guardar y supiste guardar y almacenar alimentos para sobrevivir a este momento de crisis climática, digamos, y de la tierra. Y bueno, un poco la forma de engañarle o ayudar a la abundancia es juntarnos y juntar todo lo que cada uno le sobró del invierno y hacer esta gran olla popular que es el Chopará. Que Chopará en guaraní significa mezcla, entonces este gran Chopará de lo que haya sobrado del invierno. Bueno, y contanos los ingredientes, bueno, tiene mucho que ver con nuestra identidad y con los frutos que danos de la tierra, ¿no? Sí, es una comida regional con productos regionales, pero un poco como contaba Andrea, en realidad no hay una receta exacta del Chopará porque el Chopará se hace justamente con aquello que alcanzó, ¿no? Con lo que hay todavía en la chacra, pero bueno, básicamente hay algunas ideas y hay algunas cosas que no deben ir, sobre todo si la consultamos a Doña Pomposa, que es nuestra referente de recetas del barrio. Pero en principio tiene alguna similitud con el locro, digamos, lleva por un lado maíz, maíz blanco generalmente, maíz de locro, lleva por otro colorado, lo tradicional es el porotito pequeñito, el comandahí o por otro señorita, típico del campo paraguayo y de nuestros guaraníes también, lleva por otro y maíz, como decía, es la base de mandioca, muchos vegetales, muchos vegetales, generalmente zapallos, zanahoria, cebolla, morrón, verdeos, carnes, ahí sí, las carnes que haya, nosotros en general tratamos de evitar la carne con hueso para que sea más fácil todo lo que es la cuestión de servir y demás, chorizos, patitas de cerdo, cuarito de cerdo, y una cosa que es típica, además de la cocina guaranítica, al final se le agrega queso, al fin, cuando ya está hecho y se va a servir, se le agrega el queso, que es una cosa que suavice, le da un sabor muy especial. Entonces, en principio esos son los ingredientes, verduras de todo tipo, zapallo, zanahoria, cebolla, morrón, apio, verdeos, el cebollete verdeo, perejil, el locro, los porotos colorados, y bueno, después las carnes y el queso. Y si soy así medio reiterativo con la lista es porque además nuestro festejo en particular se basa en las donaciones que recibimos de estos ingredientes. Bueno, y a partir de cuándo ya pueden empezar a acercar los vecinos. Sabemos que mucha gente colabora porque mucha gente después va y disfruta y se reserva ese día para ir a compartir. Y siempre, bueno, el epicentro es el almacén de Doña Pomposa. Sí, nosotros desde ya estamos recibiendo las donaciones. Sí, ya han llegado algunas cosas. Sí, ya estamos recibiendo las donaciones. Siempre, al último momento, vienen más, la gente llega, pregunta qué falta, va y compra. Sí, es una fiesta, la casa se llena de mesas, de sillas. Este año, por segundo año consecutivo, vamos a hacer también el yopará vegano, vegetariano, o sea, sin carne. La gran olla del tradicional yopará y una olla un poco más chica que se acaba al mismo tiempo del yopará vegano. El año pasado, ¿recuerdan cuánta gente hubo, cuántas porciones hicieron, cuántos kilos? El año pasado fue un año muy particular porque después de cuatro años de esquivarle a la lluvia, a las amenazas tormentas, el año pasado llovió. Entonces fue un año diferente porque, bueno, nuestra consigna es que el yopará se come ahí, no es para llevar, es gratis, es para todos. Es muy rico. Es rico, pero es para compartirlo. Bueno, el año con la lluvia, además, tuvimos que cambiar la modalidad y decirle a la gente que trajera tuppers y llevar a su casa. Entonces es más difícil contabilizar cuántas personas llevaron. Pero por la cantidad que se elaboró, nosotros calculamos que estamos en 600, 700 porciones. Muchísimo. Exacto. Y cada año se va incrementando. Bueno, entonces, el día exacto, bueno, el primero, ¿a partir de qué hora? El lunes, el lunes, el primero de octubre. Nosotros ya estamos recibiendo las donaciones. Ese día, el lunes a las 4 de la tarde, recibimos a los que nos quieran ayudar a cortar los últimos ingredientes, acomodar todo. Este año lo vamos a hacer un poquito más temprano, la convocatoria para el, bueno, ya la feria consciente a partir de las 18 va a estar. El escenario, como siempre, también es abierto, o sea, aquel que tiene una guitarra, que quiera decir un poema, que quiera cantar, se anota y se suma al escenario abierto. Así que, como todos los años, es así. Y, bueno, la fiesta en la calle, con toda la familia. También los que nos suelen acompañar son el espacio Pinandí, que suele tener la cantina de bebidas saludables, por supuesto. Y hay que recordar, llevar los ingredientes y ese día, si pueden, una silleta, platos, cuchara, cubiertos, una buena servilleta o repasador para limpiarse y ganas de disfrutar. Bueno, reiteramos entonces la invitación para toda la gente, que ya a partir de este momento puede llevar su colaboración a la doña Pomposa. Bueno, es horario de corrido prácticamente en el almacén. El almacén está toda la mañana, hasta las 2 de la tarde, y después abre un poquito tarde la tarde, 5, 6 de la tarde, pero está hasta la noche. Lo que queríamos recordar también es que esto lo organizamos desde el Convivium, Slow Food Posadas, y también los chicos, los jóvenes de la Bajada Vieja, que es un colectivo de autoconvocados de vecinos de la Bajada Vieja, que ya vienen realizando, bueno, están en el armado de la Feria Consciente todos los meses, y el escenario y actividades para rescatar el barrio.